quién te obligó a andar con esa persona porque sabes tú que el rol de víctima es el rol más cómodo y de menos crecimiento que podemos tener es que me hizo es que me dijo es que no me valoró es que no me quiso es que pobre de mí es que en qué momento elegí yo a esta persona pues si víctima te tiras te tiras para que te recojan bueno para que te levanten todavía que te de ahí estás el típico rol de víctima a ver quién la eligió quién se metió quién decidió andar con ella o con él fuiste tú desde el momento en que digo yo soy responsable ya di el paso gigantesco para poder entender que muchas de las adversidades suceden por decisiones propias el 80% de las cosas que me pasan fue porque lo decidí el otro 20% lo decidieron los demás